Oye mi vida, oye cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mi río Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi bella Quiero que mires en mente y que fijamos el presente Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero el olor de mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye mi vida, que cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, dame tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Dame tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero el olor de mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Sí que te daré mi corazón Olé, 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 olé Voy a vivir contigo Todo lo que quiero yo Toma Podrías estar tranquilos y confiar en mi hermano Gracias Emilia, pero no tengo hambre Leo, tienes que comer, si no te vas a enfermar Me voy a enfermar si no puedo demostrar que soy inocente Ya no aguanto más, están encerrados aquí, me estoy volviendo loco Bueno, ¿se te ocurre algo? Sí Voy a ir y voy a hablar con mi tío Aldo No No, 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 ni se te ocurre Acuérdate cómo se comportó cuando supo los resultados del ADN, no lo olvides Sí, pero una cosa es que no crea que soy sobrino Y otra cosa es que crea que soy un asesino Es mala persona, créeme, lo conozco muy bien ¿Y tú de dónde lo conoces tan bien? De ilusión Su hermano siempre me dijo que es un hombre malo, ambicioso, no es buena idea, no olvídalo Pues a mí siempre me trató bien antes de la famosa prueba de ADN ¿Sabe fingir? ¿Sabe fingir? ¿Tú crees que él haya planeado toda esta trampa que me tendieron? Siento decírtelo, pero no me extrañaría Entonces ahora sí no sé qué hacer Ahora sí estoy confundido ¿Sabes qué? Justamente cuando él traía los resultados del ADN se fue solo a su oficina Yo lo seguí para enfrentarlo y él cuando me vio ocultó unos documentos No sé, tal vez todo esto se relaciona con este asunto Entonces, a ver, primero tenemos que averiguar de qué se trataban esos documentos Sí Pero fácil no va a ser No, no importa que no sea fácil Tenemos que correr el riesgo, ni modo que me quede aquí encerrado toda la vida Vamos a correr el riesgo Buenas tardes, señor Julio, ¿cómo está? Estoy buscando a Pedro No está ¿Y usted sabe dónde está? Sí lo sé, pero no le voy a decir Y además le pido que salga de mi tienda Pero... Pero ese es el colmo del cinismo ¿Cómo te atreves a venir aquí después de haber traicionado a Leo, eh? ¿Qué? No, no, Pedro, yo no lo traicioné Yo jamás haría algo para perjudicarlo Pues en las noticias dijeron que tú lo habías denunciado Pues alguien más inventó eso Yo jamás haría algo así ¿Cómo puede creerlo? La verdad que no me explicó cómo pudiste traicionar a Leo Justamente cuando estaba recibiendo el rechazo de su familia Pedro, escúcheme, le estoy diciendo que yo no fui ¿Cómo se sentirá mi muchacho? Si la mujer que ama lo acusa de asesino ante las autoridades Lo que debe estar sufriendo Yo también estoy sufriendo, Pedro Estoy sufriendo por Leo Y estoy sufriendo porque ayer perdí a mi abuelo Lamento mucho la muerte de tu abuelo Pero no eres la única que lo está pasando mal No sabes cuánto quiero a mi muchacho Se me desgarra el alma cuando veo que Lo estás inculpando por algo que él no hizo A mí también me da mucha tristeza que no sea capaz de escucharme Y que se crea todo lo que escucha Vete Vete, vete y no vuelvas por aquí Aquí no desearás nunca bien recibida Pero... Vete De veras que sería tan buena persona, Julio No, 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 Pedro Parecía sincera Leo, te voy a hacer un cambio de look ¿Póngame de look? Sí Cambio de imagen ¿Qué? ¿Cómo me voy a ver? Pues guapo, ¿cómo te vas a ver? Es importante hacerlo porque tu fotografía está por todas partes Y si quieres salir, pues va a ser imposible Está bien ¡Suscríbete al canal!